Tengo ahora para dar unas palabras que te hizo una mierda. Susi, ¿por dónde comenzar? Tengo que reconocer que estos cinco años que he estado a tu lado son los cinco mejores años de mi vida. Hemos pasado por muchas cosas, pero la lucha persistente por lo que creemos y por lo que queremos me ha dado la sólida certeza de que ya no somos dos, sino que somos uno para todos y para los que sean. Hace que tenga convicción plena que nuestro amor no es efímero ni tampoco débil. Al contrario, crece y se fortalece con el tiempo. Muy lejos de ser cualquier sentimiento, este no tiene límites, porque cuando llega uno de ellos se reinventa y vuelve a crecer. Esta noche tan extraordinaria y tan especial no es más que la inevitable concreción de lo que hemos sido en todo este tiempo es el uno para el otro. Es la reafirmación impostergable de lo que hemos construido juntos, que es tan solo un ápice de lo que queremos construir y de lo que queremos lograr. Para ello le he pedido que nos acompañen las personas que han estado con nosotros a lo largo de estos cinco años, personas a las que queremos muchísimo y han sido testigos de nuestro esfuerzo y dedicación.